Y esto sigue Para mi compa Liborio Hay para el Tijeras Hay para mi compa Floriberto El Compita Mini Para la familia Negrete Nicolás en Juntas Grandes San Agustín, Cruz Blanca Y Vista Hermosa Vaya con sabor Hay para mi compa Jul Para Lucas Hay para el leijado Víctor Tolentino Castro Hay para el Pequeño Dinosaurio Hay para Rutilio Cruz Como no hay saludo para mi compa Sergio Yair, José Rá, Familia García Especialmente para mi compa El Castro Lo que no Y nos vamos a existir Oloya Hay para mi compa Cooper Hay para el Murcio Hay para el Gallo Hoy no más Hoy no más Hoy no más el sabor Para la familia Santiago En Ceiba Chica Pantepec, Puebla Y un saludo para Vicky Alfonso Estef Mendoza Saluditos Saluditos Y nos vamos hasta la joya Xochimilco Ahí va mi compa Adolf Martandes Música H-se va, H-se va, H-se va ¡H-se va, H-se va, H-se va, H-se va, H-se va! Surgí